Esta semana un equipo de profesionales hizo por primera vez la cirugía de bancar con anclajes reabsorbibles en el hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. La cirugía se le realizó a un paciente con inestabilidad de hombro que presentaba recurrentes luxaciones anteriormente. El objetivo fue la reinserción del complejo Lambrur ligamento a la glenoides, la reconstrucción cápsula bral que se realiza en dos planos anterior y anterior inferior. La misma fue llevada a cabo de manera ambulatoria. La cirugía se realiza con éxito bajo el equipo de profesionales del hospital encabezados por el doctor Alejandro García, ortopedista, el doctor Guerrero, quien es anestesiólogo, más el equipo de la sala de operaciones.